¡Oh! 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 Eres mi buena suerte Porque, al yo nacerte todo patio para mi Eres la consentida La buena de mi vida Porque me has hecho feliz Antes que tú llegaras Mi vida es luchada Era sufrir y sufrir Yo fui volando Metido en pecho Tenía la seda El corazón Y de la vida Escapulario Dame por siempre Tu reflexión Si el marino Apareciendo mi destino Eres la estrella Tú Alas de mariposa Un rebón de cuatro hojas Mi buena suerte Eres tú Antes que tú llegaras Mi vida es luchada Era sufrir y sufrir Como abuelito Me tiró el pecho Me lleva a ser Mi corazón Y en la vida, mi saboreño, no me consiguen tu propensión, eres mi buena suerte.